Las 7, las 7, las 7 de la tarde Camiseta de Jadon Sancho, chicos Porque han salido los Future Stars Aquí los tenéis, ¡pam! Ahí tenéis todas las cartas chetadas que han salido Y la verdad es que mucha gente ha criticado Estas cartas chetadas, que no sé qué, no sé cuánto A ver, para jugar al FIFA tenéis temporadas online Ultimate Team es un modo de juego para divertirse Yo es lo que opino, la verdad Más que te cabreas, más que te diviertes Pero esos sobres son nuevos Se viene, chicos, se viene Paco Penin, vista de desafíos semanales Y, eh, no sé qué más hay No sé qué más hay, no sé qué más hay Pero se viene, Vinicius Foden Delight, vaya stats, por favor Por favor, aquí los tenéis todos Bueno, no os he puesto la imagen porque ya los tenéis todos aquí, chicos Espectacular Todos, todos y cada uno de ellos Cada uno es mejor que el anterior Y es que, de verdad, qué brutalidad Yo solo quiero a ese Jadon Sancho, de verdad Quiero a ese Jadon Sancho Me molaría mucho tener todos los dragones de liga Porque es una liga que, o sea, yo tengo premier para jugar Pero un desliga, ay, 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 ay Prueba cada uno de los cinco nominados de futuras estrellas para los fans Por una sesión de cinco partidos Cada nominado ha recibido mejoras en sus valoraciones Para ayudarte a decidir quién votar Eh, vale O sea, que nos van a dar a elegir un big player Si no me equivoco, ¿no? Eso es Podemos recoger a los cinco Y yo... Ay, tres de filigranas, Brahim Si tuvieras cuatro Si tuvieras cuatro, pequeño Brahim Ay, Nelson Nelson tiene cuatro y cuatro Maxim, cuatro y cuatro Ay, Brahim, que te vas a quedar Te vas a quedar por ahí Oye, vaya chetada este lateral De la Premier Ahí está Bueno, yo votaría a Brahim Pero bueno Eso es de la gente Vale, ¿veis? Hay doce sobres, chicos Doce sobres Y... Vamos primero a... Aquí Vamos primero a objetivos diarios Vamos a ver Aquí no hay ninguno Y aquí ¡Pam! Leao Leao Ahí está No puedes usar Ah, solo puedes jugar con Ligue 1 Vale, leao Cesión de Vinicius Dar asistencias Con... Bueno, en Squad Battles Marca tres goles para sobre Trueque Trueque Diecisiete partidos Ah, vale Marcan diecisiete partidos Ok Eh... Trueque Eh... Más sobres Vale, tenemos aquí un Leao Un Rafael Leao No sé si podrán ver las estadísticas No se pueden ver Pero ahí está Rafael Leao Un de estos que también está SBC, chicos Ha salido un SBC Eh... Vale, Royce Ya sabéis que ha salido No me lo voy a hacer Porque sí, espera ¡Uy! ¡Uy! Dos sobrecitos Dos sobrecitos Mega sobre ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Completa este desafío Futuras estrellas de futa Antes de que se acabe el tiempo ¿Qué es esto? Pero no sé Te dan un... Ah, vale Aquí me gasobre Y aquí jugadores únicos posicionales ¿Te dan un jugador? Un pick player de... Ah, no Esto es para agotar, ¿no? En plan... ¿Tú lo das? Vale No, ¿qué dices? ¿Qué es esto? Calidad bronce No entiendo qué es esto, chicos No sé qué es esto No sé qué es esto Un artículo especial No sé qué es esto Vale Seguimos pasando Joe Gómez ¿Ochenta y... ¿Central? ¿Joe Gómez Central? LOL LOL, chavales 89 de pase corto Un central 90 de robos Esta carta está rota Esta carta está rota Piden 5 desafíos Valoración 85 85 84 84 Y 85 ¿Dónde van? ¿Dónde van? Este Joe Gómez va a valer más de 300.000 monedas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, 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 bueno Se acabó Vamos con el pack opening, chicos Alguno me tiene que tocar Tengo 12 sobres preparados Vamos allá Let's go Vamos a abrir sobrecitos Ahí veis todos Que son muy bonitos Y se viene Vamos a empezar con un sobre de premium normal Normalito, normalito Totalmente de chill Sin esperar caminantes ni nada Yo espero un caminante al menos No es panel Ah, sí, sí es panel Vamos Davidluis83 Vale, vale Tengo que recargar el club con jugadores Porque esto es vergonzoso O sea, es vergonzoso Es muy vergonzoso todo lo que necesito Y encima Davidluis ya lo tengo Bueno, es igual Vamos a abrir los sobres estos de mejora de dos jugadores ¿Qué es esto? Sobre de dos jugadores Uno de ellos único Pues seguramente salga el plata único Porque aquí no caminan nada Nunca Y... ¡Ojo panel! Vale I like it Uruguayo Jiménez Vale Está guay Venga Eh... Un panelillo aquí está guay Está guay Medio 84 en un sobre de estos Un puntito más Bueno, dos puntitos más Y hubiera sido caminante Pensadlo así Como este No, este no, este no En estos no hay que forzar la máquina Sadu No hay que forzar la máquina Que luego pasa lo que pasa Luego pasa lo que pasa En culú En culú Venga 80 Vale Hay que... Tengo que recargar al club con medias O sea, con jugadores Porque es que no tengo Tengo 400 jugadores Con las mejoras esas Se me han ido Venga, empezamos Sobre el único Estos ya pueden caminar Y pueden tener Eh... Los jugadores de futuras estrellas Este no Ni camina Ni panela Ni... Bueno, bueno, bueno La vergüenza Estoy muy nervioso Estoy casi más nervioso Que los Totten En verdad no Pero quiero a ese Sancho Quiero a ese Jadon Sancho Que me haría una ilusión espectacular Sería el chico más feliz del mundo De Ultimate Team De mi vida Y de mi corazón Y no caminan No camina nadie Vale Este es panel al menos Vamos, vamos, vamos Uno buenillo Italiano portero Perin 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 Perde 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 El primero El primero Si, si, si No, uy Azur 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 El primero Chicos Uuuu Llega a haber sido Vinicius Y me compro Siete camisetas De Vinicius El primero Rosita Uuuu Rosita Arthur Melo Ahí está Debe de ser De los primeros Del mercado O sea, supongo Debe de ser De los primeros Arthur Melo Uy, que es Intransferible Pues muchísimas Gracias Me da igual Lo probamos Claro que sí Arthur Melo What a stats What a stats Media 90 Y ya tenemos Una cartita de estas Muy bonita Para nosotros Que bonito es Que camine Uuuu De verdad Que ilusión Que 4.000 monedas Son sobre Bueno, bueno Que sobre Que sobre Chicos Si señor Espectacular Sobre What a pack What a pack What a pack Si señor Bueno, este Quita es Intransferible Y Bailey Para allá Primer Rosita Uuu Que bien Que bien Los megasobres Chicos Los megasobres Es que a veces Caminan A veces son mierda Y otras Pues te sale La carta especial Que quieres Ya os digo Que prefería Haber sido Prefería Que hubiera sido Sancho Pero Ahí está Primero caminante Y ahora No panel Siempre a sports Alegrando los días Que bonito Chicos Que bonito Que bonito Este Vale Son todos Intransferibles Es que me lo guardo Todo Y ya está Que guay Tío Que guay Primer Rosita Es que La única carta Que me queda por sacar Es un Toti He sacado todas las cartas De Ultimate Team Este Un Toti Tío Pero bueno Ya hemos sacado esta Nos quitamos de presión Y si sacamos otra Bien Y si no Pues nada Me molería sacar alguna En las transferibles Porque no tengo monedas Pero bueno Está bien Ahora vamos a ver Cuanto vale ese Arthur Melo Que encima Es del Barça Me hace bastante ilusión Y Y nada chicos Primer sobre Bueno primer sobre así especial Y nos sale Así que muy guay Venga Seguimos con otro mega sobre Espero que dejéis un like Espero que dejéis un like Porque lo merece Lo merece No caminan ya No caminan Están flojitos Los mega sobres Pero al menos panelea Panelea Para que la vea Otra vez Perin Otra vez Perin tío Bueno ahora lo puedo vender Creo Porque al otro era transferible Y este es intransferible Alan Zaza Media Serie A No sale por aquí Perin creo que si lo puedo vender Lo tengo que descartar Vale 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 Bien 5500 o si Perin Y nada tío Súper contento con ese Con ese Arthur Con ese Arthur Melo Todas las equipaciones Intransferibles tío Y ahora ya quedan los sobres buenos Quedan 3 No 4 todavía Ah Sobre de contratos variados Que suerte chicos Caminante Ahí está No tenía que haberlos descartado Si es que esos sobres no valen para nada Vale sobre de 45 Y quedan 2 de 55.000 Que yo Yo firmaba un caminante Yo firmaba un caminante De todos estos sobres Está muy bien Y más y encima Era rosita Pensaba que iba a salir verde Pero bueno pues es rosita Es igual Nos ha salido Arthur Y ya está Llega a haber sido Vinicius Y me compro De verdad su camiseta Os lo prometo Vale Ponemos aquí izquierdo a vender Y vamos con los dos sobres tochos Chicos Actualizamos tienda Venga va Primero Estos suelen caminar A veces sí A veces no A veces sí O sea rosa Rosa Otro 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 Italiano Otro Otro Y la caset Y este sí Que se puede vender Cuánto vale cutrone Dice 160.000 monedas Hasta luego cutrone Hasta luego 160k 200 200 Este no lo voy a usar Este no lo voy a usar O sea lo voy a vender Ya mismo 172 172 Lo vamos a poner A ciento 160 Va No 165 165 Y ya estaría Cutrone Otro Sí señor Bueno 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 Qué guay tío Dos Dos Llevamos dos Es que Buah Qué guay Qué guay Este es intransferible Y este Este es el bueno Vale Espectacular El espectacular Como salga otro aquí Me voy a dar una vuelta En camiseta Ah No caminó No caminó Y no es panel No sé por qué Cada vez que hay caminantes Luego no hay paneles Chicos Bueno En fin Pedazo de Paco Penin Dos Hemos sacado dos Pedazos de jugadores Madre mía Qué pedazo de ilusión Me ha hecho Hemos sacado a Arthur Que lo tengo intransferible Ya lo tengo para toda la vida Y ese cutrone Que ya lo he vendido Ya lo he vendido Cutrone Welcome Tu monedas Si señor Eso es Pues nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Creo que puede ser uno de los vídeos más guays de mi canal Con este Paco Penin Según ha salido Lo intentaré subir lo más pronto posible Lo tendréis en nada en el canal Igual me la he jugado vendiéndolo tan barato Pero Pero bueno No lo voy a utilizar Son 165.000 monedas Había uno a 172 Así que yo creo que va a bajar Ahora está todo el mundo con el hype de probarlos Y yo sinceramente pienso que van a bajar Tenéis los SBCs Tenéis los desafíos semanales Tenéis todo en este vídeo Espero que os haya gustado Y Y vamos a meter a este Arthur Por lo menos para que lo veáis En la plantilla ¿Vale? Vamos a quitar por aquí Pues yo que sé Mismamente a A este Josef Martínez Y vamos a meter A Arthur Melo Que nos ha salido Con esa media 90 Que de revulsivo Me va a ir De lujo Quitamos de aquí a Torreira Y metemos a este Arthur Melo De 90 de media Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Espero que dejéis un buen like Que os suscribáis Si no estáis Estamos a nada de los 10.000 suscriptores Y nos vemos en la próxima Un saludito a todos Triple beso Y adiós Chao, chao, chao Chao, chao